Vamos a hablar de uno de los relatos de casas embrujadas, en este caso de un hotel, de mayor prestigio en la literatura universal. La habitación número 13, del escritor inglés M. R. James, fue publicada en 1904 en su libro Historias de Fantasmas de un Anticuario. El relato transcurre en un hotel embrujado de Dinamarca, donde las habitaciones parecen tener vida, como si respiraran, se mueven, ampliándose las noches y volviendo a la normalidad durante el día. Aunque el protagonista percibirá esto paulatinamente, en la medida que el cuento comienza a ser cada vez más extraño. Entre todas las habitaciones, la más singular es la habitación número 13, que todos en el hotel han visto y oído, ya que desde allí emergen sonidos inexplicables y se recortan sombras en la calle. Sin embargo, el dueño del hotel jura que no existe, pues aquel número es de mala suerte. Para poder desentrañar el misterio, los pasajeros de la habitación 12 y 14 se asocian para descubrir el misterio de la habitación número 13. Continuamos con un cuento relatado con maestría que nos llevará a reflexionar ante el horror de la simpleza, sobre todo de no responder a tiempo. Al otro lado de la pared es un relato de terror del escritor norteamericano Ambrose Beers, publicado en 1907 en la revista Cosmopolitan. Al otro lado de la pared relata la visita del protagonista a casa de un amigo. Mientras cenan, oyen un golpe en la pared. Sin embargo, del otro lado ya no hay nada. En algún tiempo lo hubo, y esa es la historia que aquí se relata. En otro tiempo, compartió la pared con una joven, con la que se comunicaba a través de pequeños golpes, hasta que un día ella dejó de responder. Pasado un tiempo, escuchó un nuevo mensaje, pero este lo ignoró por despecho. A la mañana siguiente, se supo que la mujer había estado en cama, muy enferma, y que en su última noche con vida, intentó comunicarse con él golpeando la pared. Esta premisa sencilla nos deja helada la sangre, esperando que jamás tengamos que pasar por algo similar. El relato del que hablaremos a continuación, fue considerado por el maestro de Providence como uno de los mejores relatos publicados en The Weird Tales. Me refiero a El Piso de Arriba. Este es un relato de terror del escritor M. Humphrey, publicado en la edición de mayo de 1923 de la revista Weird Tales. El Piso de Arriba, único cuento publicado que se conoce de M. Humphrey, nos cuenta la historia de un hombre que recibe una invitación de un amigo, al que se lo daba por muerto desde hacía 10 años. Sin embargo, este ahora lo invitaba a compartir una temporada con él en su casa, una mansión oscura e inquietante. El narrador se sorprenderá por el estado de decrepitud de su amigo, quien además padece algún grado de trastorno mental. A medida que van pasando los días y los sucesos extraños entre ellos, ruidos que provienen del piso de arriba, descubriremos que la única forma de subir es mediante una escalera oculta en el cuarto de huéspedes. El Piso de Arriba es un relato sutil, perfecto y con un final preciso que no dejará indiferente a quien se atreva a leerlo. Seguimos con Letras del Terror.